¿Qué onda pollitos como están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un pambazo Si, pero ya sabes, cuesta un like ¿Ya lo dejaste? Vamos, déjalo ¿Ya? Toma tu pambazo Y ahora si, que comience el video Pollitos, Mr. Steven publicó un video donde dice que es el fin de Free Fire Su sistema anti-hack que puso Garena no está sirviendo de nada Hay muchos hackers hoy en día que ya no puedes jugar a gusto Lo peor es que un youtuber llamado Cuban YouTube se la pasa vendiendo mods Que solo está perjudicando al juego Garena, no sé qué está pasando contigo ¿Por qué no haces nada al respecto sobre el tema de los hackers? Has baneado a muchas personas que no cometieron faltas en el juego Y los que en verdad hacen trampas no les haces nada La verdad para mí esto no se me hace justo Y yo voy a sumarme a esta comunidad para que Garena nos escuche Mr. Steven publicó un video donde puso el fin de Free Fire Así que ahora les traigo un resumen de lo que ha dicho si tú no lo has visto Se rumoraba sobre lo que posiblemente me pasó el día de ayer Y es que yo hace unas semanas atrás había leído un par de mensajes de suscriptores Que en este momento no tengo capturas porque la verdad no les creí Pero me acuerdo muy bien de los mensajes que me llegaron de unos cuantos suscriptores De hecho comentarios que los estuve buscando en Instagram pero no los encontré Y es sobre un hack que definitivamente va a reinoar el juego Todos sabemos gente que Free Fire está lleno de hackers Y que aún así el juego se mantiene Pues por el tema de las salas privadas Por el tema de que uno puede llegar a tener la posibilidad y la esperanza de matar los hackers O que tenga la esperanza de reportarlos Aunque bueno todos sabemos aquí que el sistema de reportes es una mierda No sirve en lo absoluto Y que bueno uno por lo menos tenía la opción de ver a los jugadores que estaban usando este tipo de trampas Y en serio gente que lo que me pasó el día de ayer me dejó sin total palabras Sin más preámbulos voy a mostrar lo que es el clip De lo que me sucedió ayer Y vamos a entrar en detalles De por qué Este es el hack máximo Que la verdad Con esto definitivamente El juego se va a acabar totalmente ¿Quieres mirar el 4 de mi amor? Puedes mirar el 4 de mi amor Rótala, rótala, rótala Deme lupes Deme lupes Deme lupes Deme lupes Llega 0 a 1 Doble cabecero ¿Cuántas vidas tenes pues? Toma una mira el 4 No te caro Uy se nos me ha hecho un menor Uy se me ha hecho un menor Uy Nah Este marica como me va a tumbar ahí Dale dale Buenas cari vení para mi Acachate Buenísima mano Diana 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 No Pero porque yo soy tan de manas que o... Toma menos Uy Tres aquí en el pie No, para, para, para Ay que morri No, para, 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 para Juanper, Juanper ¿quién fue comprometiendo este chico? No tengo nada de... Pisono allá al fondo Ruz Velo, voy No te hagas muro, mano Ahí, ahí Ahí lo tenes, no, es cari Es cari un mono olivan a mi muerto ese hijo de puta venga 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 no allá abajo hay uno allá abajo hay uno por lo real se le dice que la no se escuadra todo mi hijo se le dice que la no se escuadra what se le denisó la temporada what ay si marica nos mando el lobby con hay todo incluido mando el lobby ay este man si impresionas mando el lobby marica ay esa gonorrea bueno me saco hasta del discord me escuchan ay eso a mi tambien ay esa gonorrea que fue ay esa gonorrea anti hat nos saco el lobby del discord pa oye oye cuanfe me escuchan no yo lo escucho mierda que paso ahí y yo que hijo de puta yo solo vi que usted le rompió en la cabeza y un tiro pase lo juro yo se le digo un tiro marido yo sacreís cabrón yo creo que ya registro el directo hasta este agua ¿Verdad?